Gracias. Muy buenas noches, con el permiso de la Presidencia. El día de hoy tenemos que enmendarle la plana precisamente a la Cámara de Diputados. Y no nada más es a la Cámara de Diputados, más bien es algunos grupos parlamentarios quienes tristemente nos han pasado esa ley de derechos y donde han tenido varios errores o no han tenido esa sensibilidad hacia los productores del campo mexicano. Y también quiero decir que hoy estuvo sesionando la Comisión de Hacienda y de Estudios Legislativos en donde no se cambió absolutamente nada. Esto es común y esto es recurrente. No hay la oportunidad de poder debatir en las comisiones y todo lo quieren aprobar FaxTrack. Estamos en un parlamento y creo que hoy más que nunca tenemos que tener precisamente esa apertura. Y el presidente de una de las comisiones comentó que la había mandado a la Cámara de Diputados pero quiso vender como que todos los grupos parlamentarios. Y no es así, amigas y amigos. Quiero decirles de los diputados qué grupo parlamentario votó a favor y quiénes en contra. Quienes votaron a favor de grabar los derechos del agua y que con esto estaríamos dándole un tiro de gracia a todos los agricultores de México. Quiero decirles que quienes aprobaron esto fueron 217 diputados del grupo parlamentario de Morena. Cero de Acción Nacional, 17 del PES, 28 del PT, cero de Movimiento Ciudadano, cero del PRD y 13 del Partido Verde Ecologista. Aquí está. Quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Para que no nos salgan con ese cuento chino de que todos somos iguales. No, señores, no hay que equivocarnos. Nosotros estamos a favor de los productores del campo. Y esto, por supuesto, se pudo haber evitado desde la misma comisión. Pero tristemente es recurrente en este Senado que en comisiones no quieren cambiar ni una coma ni un punto, nada. Tal parece y se están convirtiendo en oficialía de partes. Yo los invito en un plano constructivo de realmente poder ayudar y poder construir. Ya llevamos ya varias horas discutiendo precisamente este punto y podemos tardar todavía un poco más. Y si es por el bien de México, no importa, lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Hoy quiero decirles y comentarles que como Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos en contra de que se cobre los derechos del agua a los agricultores. Así que, amigas y amigos senadores, ojalá que todos apostemos al campo. Un campo que ha sido muy sentido, un campo que ha sido muy golpeado y que es el tiempo y el momento para poderlo rescatar. Y por supuesto que también mi reconocimiento a todos los agricultores del Distrito de Riego 01 en Aguascalientes, primer distrito de riego en toda la República Mexicana. Y que hoy más que nunca decirles que aquí está nuestra solidaridad. Es cuanto, presidenta. Gracias. 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 Gracias.